hola creadores cómo están espero que bien mi nombre es richard pérez yo les voy a enseñar a crear este hermoso efecto de una persona con cara de león hecha con adobe photoshop el partido de esta imagen para lograr este resultado si te gustó este diseño por favor regálame un me gusta y te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para que puedas lograr este resultado y si todavía no estás suscrito a mi canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este bueno dicho esto una vez estando en photoshop nos vamos archivo y vamos a darle a la opción de abrir estando aquí yo voy a trabajar con estas dos imágenes las cuales van a estar en la descripción del vídeo para que la puedan utilizar totalmente gratis ustedes escoge la fotografía de su preferencia y le dan en abrir una vez abierto la imagen vamos a hacer lo siguiente voy a cambiar el tamaño para esto le voy a dar un clic a este candadito para que pueda hacer la edición libre de esta capa a esta capa le voy a poner de nombre persona de esta manera ustedes pueden colocar los nombres de su preferencia bueno una vez hecho esto le voy a apretar las teclas control más t para hacer una transformación libre del tamaño de la imagen o más o menos ahí y un enter para validar la idea es que se pueda visualizar el rostro no necesariamente la parte del cuello de los hombros no necesariamente necesitamos la parte del rostro bueno yo voy a trabajar con este tamaño y lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa voy a apretar las teclas control más j o si no clic derecho duplicar capa bueno ahora esta capa la capa persona copia le voy a dar un poco más de nitidez a esta imagen entonces estando en la capa persona copia me voy a filtro otro y me voy a esta opción que dice paso alto aquí voy a trabajar con un radio de 5 ustedes pueden trabajar con un radio más elevado o más inferior de acuerdo a la imagen con la que estén trabajando no por ejemplo si yo aumento esto se está resaltando un poco más pero lo que yo necesito es por lo menos esta apariencia no que no se note mucho que se esté marcando las líneas bueno con un radio de 5 píxeles y le voy a dar en ok esta capa la vamos a poner en modo de fusión superponer y como ven se ha logrado una nitidez mayor en nuestra imagen si yo desactivo esta imagen tendría este resultado y si yo activo el efecto que le hemos puesto se nota la diferencia no ahora lo que voy a hacer aquí es convertirlo en blanco y negro para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que hice blanco y negro lo dejamos ahí y ahora le vamos a dar un poco más de este ahora le vamos a ahora lo que vamos a hacer es resaltar un poco los negros para esto lo vamos a hacer con niveles entonces nueva capa de ajustes nos vamos a la opción de niveles y aquí vamos a colocar por lo menos estas medidas para esta imagen no aquí le voy a poner en 0.90 aquí lo voy a colocar en 60 y estaría logrando este resultado lo voy a dar estas flechitas para esconder las propiedades y lo siguiente que voy a hacer aquí es darle un poco más de sombras a las partes exteriores no en este caso la oreja la parte del cuello y lo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos a una nueva capa de ajustes nos vamos a la opción que dice el color uniforme y aquí vamos a seleccionar un negro vieron que se ha oscurecido toda la imagen pero vamos a invertirlo para poder invertir el relleno de color no control y en la máscara de capa en este caso y se ha invertido en nuestro ajuste no ahora lo que voy a hacer aquí es seleccionar la herramienta pincel voy a escoger un circular difuso con una opacidad al 50% un clic derecho la dureza al 0% y lo que voy a hacer aquí es pasar por los costados de esta manera por aquí también como ven se está resaltando las partes exteriores ahora podemos bajar un poco la opacidad a un 10% perdón y podemos pasar por estas partes de aquí podemos resaltar un poco la parte de las cejas y todo lo que nosotros deseamos resaltar no bueno este sería el antes y el después como ven se está resaltando un poco más el rostro entonces lo dejaríamos de esta manera ahora lo que vamos a hacer es colocarle las formas en la parte de los ojos para esto vamos a seleccionar nuestra herramienta rectángulo no y vamos a hacer un trazo de esta manera aquí vamos a colocar las siguientes propiedades en anchura 250 con una altura de 1200 no de esta manera voy a darle estas flechitas para esconder las propiedades y con la herramienta mover vamos a hacer lo siguiente no un control t apretando la tecla shift podemos moverlo a un ángulo de menos 30 no y lo voy a colocar más o menos ahí ahí está bien y un enter para validar ahora un control j para duplicar esta capa la cual se ha puesto por defecto rectángulo 1 apretando las teclas control más j nos generaría otra capa la cual se llamaría rectángulo 1 copia no ahora un control t de esta manera clic derecho voltear vertical de esta manera apretando la tecla shift en esta versión podemos bajarla de esta manera y lograr esta apariencia no aquí nos vamos a percatar que esté bien de esta manera y un enter para validar ahora lo que vamos a hacer aquí es seleccionar estas dos capas apretando la tecla shift más el mouse y apretando las teclas control más e estaríamos creando una sola capa ahora la voy a colocar más o menos a este lado y con esto estaríamos logrando esta apariencia por el momento la voy a desvisualizar y ahora voy a colocar la imagen del tigre o en este caso del león o disculpe archivo colocar elemento incrustado voy a seleccionar al león y le voy a dar en colocar voy a agrandar un poco la imagen y lo que voy a hacer aquí es bajarle la opacidad a unos 50% para que yo pueda visualizar donde estoy colocando al león o la idea es que tomemos referencia a los ojos para que hagamos una buena seleccion o un para que hagamos una buena posición de nuestro león no voy a aumentar un poco el tamaño y la estaría ubicando de esta manera ahora sí voy a bajarle el tamaño y un enter para validar ahora vamos a aumentar la opacidad al 100% ahora lo que vamos a hacer aquí es activar la capa rectángulo 1 de esta manera y apretando la tecla alt nos vamos a situar entre la capa de león y la capa rectángulo en la parte del medio apretando la tecla alt nos aparece un icono cuadrado con una flecha hacia abajo esto nos indica que solo va a estar situada dentro de la imagen de la capa rectángulo a esta capa la vamos a poner de nombre león de esta manera y por mientras tendríamos esta apariencia le voy a dar un control t y lo que voy a hacer aquí es modificar el tamaño de esta manera voy a formar un poco la imagen puesto que necesito que la nariz y la boca tengan casi la misma apariencia de la persona como ven hemos tratado de situar la nariz y la boca con la que tiene el león y tendríamos este resultado bueno ahora vamos a cambiarle el color de la imagen del león para esto nos vamos a una nueva capa de ajustes nos vamos a la opción que dice tono y saturación vamos a activar la máscara de capa para que solo actúe en la capa león y vamos a darle a la opción que dice colorear de esta manera aquí podemos escoger el color de nuestra preferencia pues yo voy a colocar estos valores en tono 17 en saturación al 100% y en luminosidad menos 27 le voy a esta flechita y con esto estaría logrando este resultado ustedes pueden colocar los colores de su preferencia esto ya lo dejo a criterio de cada uno bueno este sería el resultado final así que si te gustó este diseño por favor regálame un me gusta y si tienes alguna duda o consulta házmelo saber en los comentarios para que yo te pueda ayudar y si todavía no estás suscrito a mi canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima chau